Hola, ¿qué tal? Soy Ceci Flores, mexicana, estoy en un show no tan late y me gusta mucho esquiar en nieve. Instagram. Hamburguesa. Maluma. Twitter. Los dos. Perro. Tenis. Rubio. Una mosca. No poder hablar. Llamadas inimitadas. Elotes. Es que me choca el hipo, pero me choca también. Hipo. O helado del chocolate. Helado. No, chocolate. Regresar al pasado. Número. .